Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Armarias! ¡Gracias! 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 Bien amigos Iniciamos este evento masivo Aliados por la danza todos los grupos al mismo tiempo interpretarán para ustedes el Camino Real de Colima y el ZUNG del Iguana el aplauso para todo Colima bienvenidos todos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito Baila Colima! ¿Cómo estamos todos? Muchas felicidades a estos jóvenes, niños, adultos, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, con discapacidad, con debilidad visual, en fin, todos estamos bailando porque todos somos aliados por la danza. Vamos a dar un fuerte aplauso para despedir del escenario a estos bailarines que viven en todo el estado de Colima, ¡Fuerte aplauso para despedirlos! ¡Bravo! ¡Gracias!